606, la campana, 248 con 30 Lentamente el Starting Day se pone en marcha para marcarle el camino a estos participantes Productos perdedores que van a ir en busca de la bandera roja en alto para recorrer la distancia Sobre los 1.609 metros en la cancha del Monumental de Orlengan Todo normal, a pocos metros, largaron la segunda carrera de la programación Rápidamente sale a marcar el camino por el lado interior de la pista, Conan Con diferencia por el centro de la pista, sobre la número 5 en la tercera ubicación, San Francisco En la cuarta colocación no hace Rift, en la quinta ubicación, Emperador Los participantes toman contacto con el codo En la vanguardia marca y pone el ritmo de la competencia, Conan Corre con ventaja en la segunda ubicación Sobre la número 5 en la tercera carga, San Francisco Con la cuarta Rift, en la quinta elogiado En la sexta lo viene siendo el ejemplar, Van Busca Cierra el lote, Emperador Los ejemplares recorren la recta opuesta Cada vez a veces luchando por los primeros puestos Conan, Camila, por el centro de la pista, carga Rift En la cuarta ubicación, el mágico de Leandro Andalice Conan, Bjorkin, San Francisco Los ejemplares van a recorrer los últimos 700 metros de la competencia Viene apianzada la delantera, Conan Maneja el ritmo de la competencia, Manolo Machu bajo la rienda de Conan En la segunda ubicación, Carlos Jock lo viene siendo Con Camila, en la tercera, San Francisco con ventaja Rift Los participantes van a tomar contacto con el codo Conan, siempre Conan El representante del estudo cacho, Conan Con el lado guardia, corre con diferencias De un punto y medio de ventaja por el centro de la pista Camila, en la tercera, carga Rift En la cuarta, Van Busca Manolo, viene siendo San Francisco Los ejemplares recorren mitad del último codo Conan ha pensado Camila, la segunda, Rift y Van Busca Va a presentar el lucho al fundero En la quinta, lo hace San Francisco Manolo, desesperador, pisa a la recta final 400 metros finales, solo que acortan el disco Por el centro de la pista Con la Camila, por dentro base, Conan Último, 300 metros de la competencia Afianzado, Conan Por fuera, carga Rift Por dentro, Van Busca Más adentro, Camila Último, 150 metros de la competencia Conan, en la guardia Se prende la boca En la tercera, Camila Más afuera, los Rift Pocos metros, Válico Conan, siempre Conan En la segunda, no, son a poco La tercera, lo viene siendo Camila Pocos metros, Válico Se afianza la guardia El 2, Conan Sobre la número 1 5, 6, 3, 4 1, el...